Oye, Jadis, treto a jugar de nuevo en modo zombies Buen amiguito, tu reto va a ser cumplido, así que deja tu like Esta si es buena, si, si, si me gusta Bueno amiguito, nos encontramos aquí aterrizando en Mars Electric Como pueden ver por ahí tenemos algunos zombies Así que vamos a lutar por aquí, nos resumen con una MP40 Muy bien, uy, 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 cuidado con esos gordilones Porque explota, noquito Uy, 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 vi un nuevo zombie, eh Vi un zombie que nunca había visto Bueno, no hay que desconcentrarnos porque por acá tenemos un enemigo Así que vamos a ir a rucharlos porque ya saben que yo soy El jarechito el ruchero, el jarechito maletero Así que nos vamos con todos y miren por ahí va Un nuevo alien de Ben 10 Uy, ¿qué es eso? Un huesudo, bro, el señor huesos Yo te conozco Wow, sí que está épico, eh Buenas, ay, loquito, aquí está Vamos, bro, uy, está un tiro, está un tiro Excelente, buenísima, palpizo, loquito Vamos a luchar todo esto, ay, ay, loquito Se vienen los zombies, se vienen los zombies Uy, estos huesudos palpizo Toma esto, calavera coqueta Uy, aquí está el alien de Ben 10 Toma, toma por chismoso, eh, por sapo Uy, loquito, me subieron de nivel Y cuidado con estos zombies de Thanos Porque andan muy intensos, loco Wow, sí que los han mejorado, eh Ojito con eso Bueno, nos tenemos que ir rápido porque Pues por acá tenemos a otro enemigo Así que, amiguitos Tenemos que ir hacia allá Y vamos a mejorar por aquí Vamos a ponerle por aquí la habilidad de Kelly Y ahora sí, vamos a correr mucho más rápido Que corríamos anteriormente Y por acá tenemos al zombie de Thanos Que se acercó muy rápido, eh Eso sí que está raro Encuentro esto misterioso Muy misterioso Bueno, aquí tenemos al enemigo Le disparamos, bro Excelente Ay, ay, cómo llegaron tan rápido Yo pensé que eran lentos Uy, loquito, cuidado Ay, vieron cómo esquivé Ese espadazo de ese zombie Vamos, loquito Uy, verdad Verdad, verdad, verdad Que tengo la habilidad esta De que traspasan las paredes disparando Así que vamos a acercarnos un poquito Vamos a poner por aquí la pared Ay, hermanito Ay, ay, ay Uy, pero Ay, ay No, no, cómo me dispara Ay, no Este tipo también tiene esa habilidad Ay, loquito Pero qué ratita Yo también la activo Y vamos, hermanito Vamos Toma eso Toma eso Por sapo Uy, cuidado, loquito Coriely, coriely Uy, hermanito Así que me bajó Me bajó demasiada vida, eh Ay, ay, ay Ay, 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 loquitos Bueno, nos quedamos a 49 vidas Vamos a curarnos, eh Vamos a curarnos Porque, pues, obviamente Estoy tocadísima Así que Nos curamos por aquí Y yo no sé cómo Ay, yo no sé cómo corren tan rápido Esos zombies de Thanos, eh Sí que los han mejorado A ver, a ver, a ver Uy, sí se vienen rápido Se parecen A esas caras que te persiguen Como la de Selina y Delgado Ay, loquito No, tengo miedo Tengo miedo Asustado, Potter Ni un poco ¿Se imaginan que Karenita Implemente esta cara de Selina y Delgado En este modo de zombies? Ay, sería muy épico, eh Sería muy épico, loco No, 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 no Bueno, sí Amigos, noto algo muy extraño Y algo nuevo Que sale por aquí Una burbujita Como si fuera un danger La verdad que no sé qué es Así que vamos a averiguar eso Dice por ahí Que tiene un 71% de ¿Qué es eso, loquito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanito? Uy, uy, tenemos que acabar Con esa planta mutante Ay, loquito Es una planta carnívera Ay, ay, loquito No, córele, 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 córele A ver, ¿qué me lanzó? ¿What? ¿What? Me lanzó meteoritos Pero, jaja, estos meteoritos más lentos Vas a tener que matarme Antes No sé qué iba a decir Vas a tener que acabar conmigo Porque de aquí no te vas a salvar Plantita mutante Te voy a mandar para el piso, eh Yo soy el jadecito el ruchero Así que vamos Uy, por acá hay un enemigo, eh Pendiente Vamos a dispararle Ah, no, 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 no Nosotros somos compas unidos Así que vamos a acabar los dos juntos Con esta planta carnívora, loquito Vamos a acabarla ¡Sí, señor! Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Con el culo del hermanito Ahora sí Uy, loquito Uy, salió un 200, eh Salió un tiro rojo, a ver Uy, ya sé cuál es su parte débil, amiguitos Es la boca Es la le... Ay, caramba Vamos, loquito Le disparamos en la lengua La lengua es su parte débil, eh Así que le disparamos Ay, loquito Hasta que me dispara Creo que es su aliento apestoso, eh Justamente volía feo Volía como a caca Ay, loquito Cuidado Uy, hermano Ay, no puede ser Rebutas aquí No hay que ser canos, eh Uy, cuidado Ay, una llave Una llave, loquito ¿Qué es eso? Uy, uy Nos encerramos porque tenemos que curarnos Y... ¿Quién se les ocurre? ¿Quién se les ocurre encerrarse aquí, loquito? No puede ser Córrele Ay, soy de vida Soy de vida No puede ser Que aquí... No, 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 no Nos curamos rápido Nos curamos rápido, bro Ay, ay Ahora sí, córrele Córrele, córrele, córrele Tenemos que irnos al arbolito Ay, loquito Me dio No, tengo miedo Tengo miedo Espero que nadie me dispare, eh Aquí todos somos unidos, por favor Amigos, hasta el final Amigos, hasta el final Nadie se traicione Nadie se traicione Vale, 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 vale Uy, por ahí vio a uno Bueno, bueno Nos terminamos de curar Y acabamos con esa planta Que ya solamente está A un poquito de vida, eh Ay, no puede ser Vamos una vez más Una vez más Le damos en la boquita, eh En la boquita Vamos, loquito Vamos, vamos, vamos Ahora voy a dar el golpe final No te muevas Lo teníamos a pocos tiros, eh Está a un por ciento Ay, no puede ser No puede ser Ay, loquito No, no me dispare No Me mató, pero sobreviví Ay, qué buen modo, loquito Se merece un gran like Porque el jarichito nunca muere Sí, señor El jarichito sigue vivo Sí, señor El jarichito va a acabar con todos Sí, señor El jarichito se va a comer a tu hermana ¿Pero qué dices? Lo sabía Los engañó Y ya nos encontramos aquí Aterrizando una vez más Así que vamos a elegir por aquí Fervor Cuidado, cuidado, loquito Cuidado Que estuvo demasiado cerca Por aquí tenemos granaditas Y ahora sí Vamos a explotar Vamos a experimentar Si una granada le puede hacer mucho daño A esta planta nuclear, eh No, no es una planta nuclear Es una planta mutante Es una planta carnívola Ahí le lanzamos Uy, loquito Cuidado Ahora sí, feliz cumpleaños Vamos Uy, no le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada, loquito Wow, esto es Esto es un monstruo, loquito Miren, por ahí tenemos Bastante zombies por aquí Que están viniendo Pero cuidadito Que lanza por aquí Unos meteoritos Uy, 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 loquito No puede ser No puede ser Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué me das un lenguazo? Bueno, matamos a este Porque necesitamos armas Perfecto, perfecto Matamos por aquí Ay, loquito Cuidado que me pega con la lengua, eh Me pega con la lengua Te crees muy rudo, ¿no? Bueno, te has metido con el tipo equivocado Vamos, loquito Hasta el final Hasta el final, loquito Hasta el final Vámonos de aquí Porque nos está matando, eh Nos está matando Y solamente tenemos Un botiquín por aquí Perfecto, ahora sí, ahora sí, amiguitos Estamos a salvo Estamos a salvo, amigos Oh, no puede ser Me lanzó meteoritos ahí Pero creo que no me van a llegar Así que le disparamos en la lengüita Vamos, 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 vamos Uy, no ¿Quién fue esa radita que me está atacando? Se supone que somos compas Ay, loquito Correle, correle, correle No, no, una pared club por aquí Perfecto Uy No me digas que sus ataques Trapasan las paredes Wow Este es un monstruo de verdad, eh Ay, cuidado, cuidado, cuidado Correle Ay, yo me voy aquí, eh Yo me voy aquí Vamos a buscar Unos botiquines Y unas buenas armas Porque ya no tenemos balas, eh Pensar correcto es lo que hago Vale, vale Nos metimos en esta casita Y miren, por acá Tienemos por acá Uy Vamos a matarlos para que así nos den Mucho, mucho look, eh Vamos, al piso Eso es ¿Tú sigues, muchachillo? Tú sigues Vamos, me dieron por aquí una pistolita curativa Y un botiquín Perfecto Necesitaba el botiquín Pero no nos dio nada bueno Uy, por aquí tenemos el arma de la cacería Uy, hasta acá no llega, eh Hasta acá no llegan las balas Por un demonio Lo que faltaba Bueno, vamos a tener que acercarnos un poquito Y vamos a dispararle En toda la lengua, loquito Uy, no llega No llega Ay, ¿qué pasa? Eso sí que está muy raro, galenita Tienes que arreglar eso Arregla eso Ahora sí, loquito Vamos, vamos Volteate Parate en la lengüita Eso es Eso es Vamos, tenemos que dejarle roja esa lengua Vamos, planta mutante Mírame Aquí estoy yo Vamos Eso es 280 Uy, voy a lanzar un ataque Mírenla Ay, no puede ser Menos mal que esos meteoritos se demoran en llegar Cuidadito, cuidadito Que por acá tenemos a los espantapájaros Los matamos Perfecto Pum, para el piso Listo, loquito Cuidado Cuidado, cuidado Ah, con que te gusta atacar de sorpresa, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en la lengüita Uy, 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 uy Ahora sí Toma, toma, toma Vamos Puro tiro de 280 Eso es Tenemos que acabar con esa planta carnívola Vamos, subimos de nivel Eso es Vamos, vamos bien, vamos bien Vamos a darle sin parar Vamos a darle sin parar, amiguitos Bueno, bueno Ay, ay Esto no tiene balas Ay, miren Por acá tenemos un enemigo Cuidado Uy, tengo el francotirador Vamos, le cayó, le cayó Pero creo que el francotirador le puede hacer bastante daño Ay, no llega, no llega la bala Ahora sí Toma eso Uy, 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 uy 500 de daño 500 de daño Uy, lo quito Vamos Tenemos que acabar con él Ya solamente le queda poquita viva No sé cuánto le queda, la verdad Pero vamos a seguirle bajando de 500 De 500 en 500 Vamos Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, bro Cuidado No puede ser Cuidado, loser Vamos Eso es Puro de 500, bro No, 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 no Corre, 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 corre Lo tenemos a 28 de vida Ay, no puede ser, rayos ¿Será que lo puedo acabar con él, amiguitos? No lo sé, la verdad Así que jesulay Porque me va a matar, eh Me va a matar Porque me está dejando a poquita vida Uy, estuvo cerca, estuvo cerca Uf Oh, por Dios, estuvo cerca De la que me salvé Bueno, ahora sí Le disparamos en la lengüeña Eso es 500 de vida Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ahora sí, ahora sí, ahora sí Venga, che para acá Vamos Le bajamos un 400 Vamos Tiene que ser 500 Eso No, 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 cuidado, cuidado Me tiró Me tiró por aquí Su aliento apestoso Rayos Bueno, bueno, cuidado No, no puede ser No puede ser Me dio un buen disparo, eh Ay, traspasan las paredes No, 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 no No te la quiero Es en serio Es en serio Que traspasan las paredes Ay, loquito ¿Qué tipo de monstruo es este? No, no, no Es el monstruo Más aterrador Y más difícil de acabar, eh Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Lamentablemente No podré eliminarlo Porque, pues, como pueden ver La zona ya me agarró Y no me puedo Vamos Tenemos que matarlo Sí, así Vamos Eso es Falta un tiro Falta un tiro, loquito Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vamos Uy, uy Esto es un tiro Vamos, bro No, no Me quedé sin balas de francotirador Tenemos que irnos de aquí Porque la zona ya va a llegar Así que nos vamos Nos vamos, amiguitos Lamentablemente no podemos acabar con él Pero a la próxima lo haremos Así que Dejo una meta de 10.000 likes Y acabo con él Bueno, me llevo esta vainilla Y ahora sí Nos va Ay, ay, ay Sus ataques se atraviesan las paredes No puede ser Qué monstruo tan aterrador Tengo miedo Correle, correle Y por ahí tenemos un enemigo Cuidadito, eh Cuidadito Vamos por aquí en esta cajita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tenemos por aquí la Wukumpeke Ay, loquito Si hubiese encontrado esta arma Lo hubiese matado ya Pero bueno Nos tenemos que ir Porque la zona ya llegó Así que nos vamos, amiguitos Subimos de nivel Perfecto Ya solamente quedan 6 vivos, amiguitos Tenemos que ganar esta partita Así que vamos a elegir por aquí La Glonotaria Y voy a elegir A ver, no sé cuál elegir Glonotaria otra vez Y ahí nomás, amiguitos Aunque podemos seguir mejorando La verdad que no sé qué elegir Así que vamos a elegir por aquí El favor de halcón Y vamos a ver Si hay un enemigo por aquí cerquita, eh Uh, lo tenemos aquí arriba Ay, ay Sí que pega durísimo ¡Ahí está! No, cuidado Cuidado, loquito No, no, no Estoy en problemas Vamos Eso es Uy, hermanito Me dejó tocadísimo Pero vamos con todo Vamos con todo, amiguitos Ay, no Me espaldearon Qué ratitas del crack No, amiguitos Me mataron Y ahora sí se vienen los saluditos Así que le mando un fuerte saludito A Ana Isabel Aroca También le mando un saludote a César Y por último Le mando un saludito A Martín González Así que, amiguitos Si quieren aparecer en el siguiente video Comenten ahí abajito Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Pero,気持ちを伝えてしまえば いつか この夢は 覚めてしまうだろうな 青い影が 揺れる 街角 いつか この夢は 覚めてしまうだろうな 青い影が 揺れる 街角 の 街角 今日の Gracias por ver el video.